Oye guapetón, ¿te gustan los deportes? Si es así, pues te invito a que pruebes OneXBet, la mejor casa de apuestas con respecto a todos los deportes que desees, ya sea fútbol, ya sea básquet o hasta incluso eSport, o sea videojuegos. Una aplicación muy sencilla de usar, muy segura también de usar, ya que es la casa de apuestas oficial de Barcelona de España y sobre todo paga muy bien, ¿eh? Eso me gusta a mí y eso te gusta a ti también. Es más, vamos a apostar. Vámonos al fútbol, específicamente a la Champions League. Tenemos aquí al equipo del bicho contra el Brixton, el cual se jugará el día 18 de diciembre. Perfecto para realizar una apuesta. En esta ocasión vemos que OneXBet paga $1.50 quienes apuestan porque gana el Manchester United y por otro lado pagan hasta $6.50 quienes apuestan porque gana el Brixton. Pero como nosotros le tenemos fe al bicho, apostaremos $50 porque ganará el Manchester United. Y donde el bicho gane, mi ganancia posible sería de $77.40, lo cual viene muy bien. Así que todos deseanme suerte a mí y al bicho y a ganar se ha dicho. Sin duda una aplicación muy fácil de usar y por como ven muy fácil de ganar. Solo debes de tener conocimiento y apostar por el mejor. Si la idea te gustó, abajo en el comentario fijado te dejaré el link directo a la página y por supuesto mi código de promoción BitterFriends para que tengas mucha más suerte en tus apuestas, papi chulo. Te quiero y gracias OneXBet por patrocinar este video. ¿La comunidad engañó a Garena o Garena nos engañó a nosotros? Hola que tal amigos, ¿cómo están Bittercitos y Bittercracks? ¿Cómo me les va el día de hoy? ¿Qué tal todo por allá? Por acá pues todo bien, todo bonito, pero eso sí, con muchas ganas de traerles video nuevo y a la vez contarles algunas novedades, que por supuesto van a estar buenardas mi hermano. En estos últimos meses los eventos han llegado recargados, han venido buenísimos, a tal punto en el que muchos han querido vender hasta a sus perros con tal de tener para recargar y sacar estos eventos. Pero bueno, a pesar de los costosos que son los eventos, la comunidad siempre encuentra la manera en cómo sacar provecho a su conveniencia y así poder obtener cosas de formas más rápidas y fáciles, incluso de maneras ilegales. Ya sea aprovechando errores del juego o simplemente buscando bugs en algún lado. No sé cómo lo hacen, pero siempre lo encuentran. Y es por eso que para el video del día de hoy deseo mostrarles tres veces en las que la comunidad engañó a Garena y logró romper su sistema. Pero antes de continuar te invito a que te suscribas y por supuesto dejes tu buen like, porque el video va a estar bueno. Y en caso de que más adelante no te guste, pues simplemente lo quitas y ya. Pero igual yo de ti lo dejo a mi hermano, porque eso a mí me ayuda demasiado. Así que una vez dicho todo esto, ponte cómodo que por mi parte no se diga más y vamos con la intro, pero esta vez navideña, ya lo sabes. ¡Ho, ho, ho! Hace unos meses atrás, exactamente en agosto del 2021, a Free Fire llegó un evento de recarga llamado menos es más, el cual consistía en que entre menos diamantes tenías en tu cuenta, más era el descuento que se obtenía en el centro de recarga. Eso quiere decir que si tenías menos de 49 diamantes en tu cuenta de Free Fire, tenías la opción de que tan solo con 99 centavos, o mejor dicho un dólar para cerrarlo, podías obtener 520 diamantes de manera fácil y sencilla, lo cual es equivalente a 5 dólares o más exactos, 5 dólares con 20 centavos. Logrando de esta forma tener un ahorro de 4 dólares, cosa que a todos nosotros nos vino muy bien, ya que para esas fechas, Garena había sacado eventos interesantes como todo al 50% de descuento en la tienda, incluyendo algunos personajes interesantes y también mascotas, las cuales al tener un 50% de descuento en todas las tiendas, pues salía bastante barato conseguirlas, ¿no? Así mismo, en ese mismo tiempo, Garena tenía el evento de la M1887 de la suerte o Noche de KO, la cual con los diamantes que el evento de recarga te daba, pues era un poco más fácil de sacarla. Y es que de verdad todo esto fue caída y limpia, mi gente, porque si sigo hablando de eventos que hubieron en ese día, teníamos también dos tiendas misteriosas donde habían bastantes cosas buenas a buenos precios, por supuesto. De verdad que esto era de no creerse, tan buenos eventos que tan solo salieron en esa semana de agosto y que el evento de menos es más vino de maravilla. Hasta por último, estaba también el evento de la torre de tokens, la cual era la torre musical. Ya saben, ese evento donde más diamantes se te llevan. Y es que hubieron tantos eventos en ese tiempo que la llegada del evento de recarga menos es más ayudó a más de uno a medio medio chatar su cuenta con tantos trajes en descuentos que habían. Después de todo esto, la vaina acá es que este evento de diamantes vino con un pequeño error, el cual era que no te contaba cada que hacías la recarga de un dólar para obtener los 500 diamantes. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú recargabas ese dólar, recibías los 500 diamantes y te los gastabas, podías reiniciar el juego y otra vez tener la opción de menos es más. O sea que podías volver a recargar un dólar y obtener 500 diamantes. Y de esa forma muchos jugadores aprovecharon el error entre comillas y empezaron a recargar y a gastar sus diamantes para volver a recargar después. Y así sucesivamente hasta aburrirte. Llegando a tal punto en el que muchas personas lograron recargar más de 5000 diamantes aprovechando el bug o el error antes de que el juego lo detectara. De esa forma muchos jugadores lograron aquel 28 de agosto engañar o estafar a carena invirtiendo un par de dolaritos y ganando miles de diamantes y consiguiendo trajes y muchas cosas a muy buenos precios de manera indefinida. A pesar de que el evento duró bastante tiempo y el error fue aprovechado por muchos aún me queda mi duda existencial y es el pensar que si Garena cometió ese error a propósito para que nosotros gastemos o de verdad se equivocó. Ya que pensándolo bien los diamantes son impalpables o sea son dinero virtual dentro del juego que no se puede tocar. Garena incluso no pierde nada dando diamantes dentro de Free Fire. Mientras que nosotros para obtener estos diamantes si tenemos que pagar con dinero de verdad. Entonces es ahí mi duda. Nosotros engañamos a Garena o Garena nos engañó a nosotros. Me gustaría leerte en los comentarios si aprovechaste esto, si crees que fue un error o si crees que Garena de verdad nos estafó y nosotros caímos en su trampa. ¿Quién lo sabe? Los likes en Free Fire visualmente hacen que una cuenta se vea pro independientemente de que seas manco. Tener muchos likes hace que una cuenta se vea respetable, admirable y bueno muchas cosas más de estas que son bonitas ¿no? Por los likes muchos jugadores han buscado formas de hacer que estos se sumen en sus cuentas. Ya sea haciendo la viaje y confiable en duelo de escuadras donde tus compañeros se eliminan y te dan like o ya sea la más rara que es poniéndote el nombre de una mujer cachonda para obtener muchos likes más rápido. Tal como el tío Bitter que consiguió más de 2000 likes en una semana poniéndose en alguna SB en el juego. Pero bueno, eso es otro tema. Es más, olvídense que alguna vez sucedió. Con eso quiero decir que la gente ha hecho muchas cosas con tal de conseguir likes. Ya sea de forma rara o ya sea de forma media rebuscada. En fin, el deseo de conseguir likes en el juego ha logrado que muchas personas busquen la manera de obtenerlos de manera más rápida y más rara a la vez como lo había dicho. De tal forma en el que buscan cualquier cosa para engañar al juego con tal de obtener estos likes. Y es por eso que hace un par de meses atrás la comunidad encontró una tercera forma de cómo conseguir likes dentro del juego. Llegando así al mes de septiembre del 2021. En donde muchos youtubers empezaron a subir vídeos explicando cómo ganar likes infinitos dentro de este. Y uno de esos fue por supuesto el tío H, que en un vídeo explica de manera detallada cómo lograrlo. La cosa es que en los ocho minutos que dura el vídeo del tío H, él comenta que para conseguir estos likes tenías que ir con tres amigos a la zona social en el modo entrenamiento. Tres amigos o menos, quién sabe. Llevarlos al ring, el cual por cierto aún está en entrenamiento pero no les recomiendo hacerlo. Eviten todo tipo de bug porque en Free Fire es baneable. Bueno, tío H llevaba a sus compañeros al ring, los hacía entrar y procedía a dispararles después de que ellos hagan un emote que te hacía tirar al piso. Ellos, al ser tumbados, iban directamente a observar al tío H y procedían a dejarle su respectivo like. Y de esa forma seguía con el siguiente amigo y luego con el siguiente amigo. La cosa aquí es que no sé si él podía hacer que se metan y se salgan a cada rato o tenían que salir de partida y volver a entrar a un nuevo entrenamiento. No lo sé y no lo explica. Y bueno, dejando ese tema a un lado, él podía hacer eso hasta cansarse. Incluso hasta podía hacer que los demás en el lobby hagan el mismo procedimiento, ponerse de acuerdo y listo gente, una lotería de likes. Engañando de esta forma a Garena y aprovechando sus errores. Por una parte siento que la manera más rápida y legal de conseguir likes es ir a entrenamiento con tres amigos, tumbarse entre todos y dejarse su like cada uno. De tal forma en la que no estás buggeando nada y a su vez estás jugando legal. Ya que tengo entendido que días después este bug de likes en entrenamiento dentro del ring empezó a ser reportado y Garena tomó cartas en el asunto. Ya sea suspendiendo las cuentas que lo hicieron o incluso en el peor de los casos baneándolos. Pero bueno, ya saben que aquí la opinión de ustedes es la que cuenta. Y deseo saber cuántos aquí lograron ganar likes de esa forma y también cuántos aquí prefieren la vieja y confiarle para ganar likes. ¿Creen que Garena se equivocó a propósito para poder banear cuentas tramposas o de verdad se equivocó con esto de los likes en el ring? Los leo en los comentarios. Por último, para este puesto deseo tocar un tema que en sus tiempos asustó a muchos jugadores. Y resulta que para junio del 2021 a Free Fire llegó la incubadora de M60 armas míticas y junto a ella pues un error que muchos aquí deben de recordar porque fue hace poco gente. El cual en la noche al momento de salir la incubadora esta traía el error de contar tus giros acumulados. Los cuales pues son aquellos que te cuentan al momento de girar en alguna royal de estas. Estos giros acumulados te permitían canjear los premios que habían dentro. Y entre esos habían un ticket de incubadora, un pergamino gratis y por último una piedra evolutiva. Todo esto sin haber girado y sin haber gastado ningún diamante en esta incubadora. Simplemente estaban ahí como que hubieras gastado toditos esos giros. Sin duda una ganga completa quienes aprovecharon de este error por parte de Garena. Este error horas después por supuesto fue solucionado y es por eso que aquellos que lograron reclamar los premios empezaron a dudar de que si sus cuentas serían baneadas o no. Y bueno resulta que no fue así ya que al momento de que los jugadores hacen uso de algo que el juego mismo tuvo el error pues no le quitan las cosas ni tampoco las banean. Suele suceder muchas veces en las que Garena sabe equivocarse de los ID y envían premios a cuentas que ni siquiera ganaron cosas. Pero de igual forma no se las quitan. ¿Por qué? Porque fue error del juego mismo. Pero aquel 17 de junio millones de jugadores aprovecharon el error de Garena a conveniencia propia y lograron conseguir de manera gratis un pergamino de m60 y una piedra evolutiva mi hermano. Así gratis y de forma tan fácil solamente con conectarte en la noche. Sin duda un error bastante grande y que la comunidad supo aprovechar. Me gustaría saber esto. ¿Quiénes aquí estuvieron presentes y lograron canjear esos premios? Recuerdo perfectamente que todos los de mi clan y seguidores estaban asustados pensando que serían baneados después de esto. Ya que al día siguiente el error había desaparecido y quienes durmieron temprano para ir a la escuela pues se perdieron de tremendo premio. Y si mi gente bella estas han sido tres veces en la que la comunidad engañó, estafó e incluso se aprovechó de los errores que Garena cometió, logrando de tal forma conseguir cosas a su conveniencia, ya sea por medio de bugs o de errores del juego. Sin duda una forma bastante rara de hacerlo pero que de igual forma es aprovechar. Por mi parte no recomiendo hacer este tipo de cosas en caso de que aún estén o vuelvan a ocurrir, porque tarde o temprano serán descubiertos y en el peor de los casos serán baneados. Recuerden que los bugs provocados son baneos seguros. Si te gustó el vídeo ya sabes que puedes dejarme tu bello like que eso siempre ayuda y si eres nuevo pues te invito a que te suscribas a esta gran familia. Comparte este vídeo con tus amigos que de seguro te agradecerán tan buena información por parte del PapiBiter. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy, espero lo hayan disfrutado, así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós, suscríbete papi chulo que es gratis.